hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal a su canal pues amigos míos el día de hoy les traigo otro videojuego colombiano y este es muy interesante porque fue un videojuego desarrollado en 16 días se hizo el año pasado en un jam sobre la cultura la herencia cultural si se llamaba el cultural heritage game jam si no estoy mal fue desarrollado por cinco personas este juego pues obviamente o sea es que no podemos decir que no es colombiano porque todos sabemos quiénes son los muiscas así que si es colombiano aquí tenemos a los creadores no ilustraciones david flores audio juan carlos garcía quiet yeko que lo conocemos por aire de bastantes trabajitos dentro del diseño narrativo tenemos a esteban martínez investigación lingüística histórica y cultural a manuel gómez aguaquiña y la programación y diseño a cargo de santiago zapata slashe que si no estoy mal él o alguno más de los chicos que está aquí pertenece a slashe war que incluso son los creadores de novamundi así que amigos míos acá tenemos unos master of masters entonces que es muisca muy en la lengua muisca de bogotá una lengua indígena hablada por el pueblo muisca en las tierras de los andes orientales de colombia muisca muy significa maíz de la gente o maíz del pueblo me parece muy interesante la forma en que escriben muisca acá con ye no estoy diciendo que esté mal a mí me gusta mucho la historia y me encanta mucho la historia y cada día cada día al menos a nivel de la historia de colombia se están descubriendo muchas cosas que teníamos como 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 muy como muy metidas en la cabeza de cómo eran los indígenas y de las formas en que escribían y de sus palabras y algunas palabras que incluso hoy en día usamos o provienen de su lenguaje y al parecer realmente muisca no se escribía o por lo menos nosotros lo escribimos con la y pero en verdad realmente el sonido es más propio de una ye no pero bueno eso no lo podrá explicar más que todo de pronto quien hizo la parte lingüística que fue manuel gómez no pero bueno después lo voy a averiguar y les cuento sigamos ya han pasado varios años desde que los llamados sue españoles o cristianos miren tan chévere como meten pequeños términos que asumo que no en términos hay que metieron porque sí sino parte de esa propia investigación que hace que este juego vaya más más allá de ser un juego y se empieza a transformar en una herramienta que pueda también ser tener un objetivo de enseñanza así un objetivo para que la gente pueda aprovecharla y pueda apropiarse un poco de todos estos términos entenderlos comprender un poco la historia irse por allá wikipedia a otros lados y ya oye a qué eran los web porque los llamaban así si me entienden chévere no llegaron de sus tierras más allá del mar de forma lenta pero firme ellos han buscado imponer su poder sobre los muiscas al igual que sobre las tradiciones y creencias de sus antepasados las cuales han sido objeto de una enorme persecución religiosa por ser consideradas herejía con el tiempo también ha ido consolidada consolidando numerosos escenarios de intercambio y contacto entre el mundo de los europeos y los muiscas amigos míos miren qué bonito entorno 3d tan tan bonito tan tan bien detallado o sea es que la gente siempre espera que un videojuego hoy en día tenga que ser obligatoriamente 3d y no señoras y señores los juegos todavía hoy en día se rescata mucho no sólo por la nostalgia el juego los juegos 2d dan también mucho para crear mucho para plantear y son muy bellos muy bonitos pues bueno bien trabajados claro está entonces miren esto un juego 2d pero con una perspectiva diferente si se dan cuenta muy que nos hace que se asimila mucho a los juegos similares a estos de age of spiders y que eran juegos así no de gestión de recursos gestión de unidades conquista de territorios bueno etcétera así entonces se asimila mucho a esto y vamos a ver vamos a ver si efectivamente es así bueno esta historia es acerca de la vida la resistencia y la celebración esta es una historia sobre cada uno de nosotros los muiscas somos un pueblo que trabaja y vive de la tierra y a cambio ella nos proporciona sus frutos con afecto como el maíz la coca el algodón el fríjol y muchas cosas más esas que a veces la gente se le olvida no sabe que aquí del maíz el fríjol por bueno de las aguas y sus fuerzas obtenemos también el sustento para nuestra vida y nuestros cultivos al igual que peces y cangrejos somos los muiscas y escuchamos las voces de nuestros antepasados en los páramos en las cuevas en los ríos en las lagunas en los bosques y también en nuestros santuarios así como vivimos en el territorio el territorio vive en cada uno de nosotros somos un pueblo que vive y que resiste escúchanos y así comienza todo bueno veamos aquí aparece el primer personaje nuestro gran hijo de madre no sé cómo decir estas palabras y qué rico sería saberlas decir porque creo que eso es parte de eso del aprendizaje de nuestra herencia cultural muchas veces de pronto en los colegios se nos habla así de los muiscas y todo pero siempre es un tema que va así de paso es muy poquito lo que se llega a hablar o por lo menos de la forma en que yo lo viví fue así no se habló mucho realmente los muiscas no se habló mucho de otros pueblos indígenas de colombia realmente uno más que todo tenía que aprendérselo saber dónde se ubica más o menos estos grupos que por lo general se identificaban más que todo por su lengua no eran grupos lingüísticos pero obviamente también eran varias tribus diferentes no pero bueno voy a leerlo como siento que se podría leer nuestro gran si hijita con baja choca ha fallecido si hijita me suena como si fuera pronto un que un líder de la comunidad un líder de ese pueblito y al hacerlo se ha unido a nuestros antepasados a nuestras momias y al territorio se ha convertido en una nueva forma de vida y por eso celebraremos con un biojote que tampoco sé que es un biojote estoy muy mal muy mal porque presentó videojuegos colombianos pero no tengo ni idea de la propia historia de colombia yo amo la historia me gusta yo leo mucho mucho historia pero realmente estoy mal 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 de la historia de colombia más de la historia de nuestros antepasados y por eso digo que estos juegos se convierten en herramientas educativas también miren este este juego uno lo puede llevar claramente una clase cuando se esté abordando temas sobre las culturas indígenas sí y aquí está y aquí se puede mostrar a un grupo de estudiantes y les digo que va a ser muy atractivo y muy interactiva la clase con su correcta planeación también no sólo llevarlo y mostrarlo hay que hacer una correcta planeación de una clase pero se puede para este biojote nos uniremos junto a otras comunidades y por eso tendremos que contribuir con facua haba yo me y chunzo de oro es muy interesante porque aquí arriba donde está mi cámara si no estoy mal yo estoy tapando pero aquí hay como unos estos materiales recursos estos recursos son comida de los que tenemos 650 madera de los que 150 oro de los que tenemos 20 muisca que hace referencia como a la cantidad de personas que hacen parte de este poblado que son 20 favor que aún no sé qué significa si tiene que ver algo así como con la espiritualidad es 150 y común que tampoco sé qué es tiene esto cero entonces cuando ella habla de facua agua yo me y chunzo asumo que se refiere efectivamente como a estos materiales la forma en que los llamaban a la madera la comida así creo no sé a ver dice en total necesitamos tres chunzos y 400 unidades de comida para ser suficientes a mira 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 si yo le pongo hay estudios bruto mire si le pongo el mouse sobre el nombre del del de la palabra que está pues coloreada de amarillo me dice el significado en muisca miren papa y yo me haba es maíz facua dice que es una bebida fermentada no destilada base de maíz a la facua es la misma chicha miren esto el chunzo entonces que es figura sagrada hecha principalmente de oro aunque también de otros materiales como piedra madera es que esto es esto es lo bonito de esto que de una vez se aclare esos conceptos no se consideraba en algunos casos como seres animados y como santuarios al igual que también se utilizaban como ofrendas en entierros lagunas y cuevas también conocido como el tunjo en español moderno entonces que es el viojote es una celebración del pueblo muisca en donde el consumo de alimentos y bebidas a base de maíz eran de suma importancia entonces por eso es que ya nos está pidiendo que recojamos todos estos materiales para hacer esa celebración no porque por lo general la muerte de alguien al parecer en la cultura muisca no era algo triste realmente sino al contrario se celebraba porque al parecer esta persona se iba a transformar en algo más pero lo siento al no haber leído anteriormente muy bien y no haber visto estos conceptos no entendí en qué se iba a convertir realmente esto los motivos por lo que se desarrollaban podía ser esequias nacimientos idas a guerra nombramientos de autoridades o tradicionales ofrendas a santuarios o deidades o sea mejor dicho se hacía viojote casi para todo casi para todo este es un cuica nuevo o sea un pueblo o asentamiento así que tenemos que construir un poco más de infraestructura antes de comenzar a recolectar nuestros recursos además tenemos que cuidar de ellos por lo que deberíamos empezar creando un sistema de irrigación para cultivar un poco de haba que ya se me olvidó que era maíz haz clic bueno haz clic en los parches de tierra estos deben ser estos cuadritos cercanos al ista y está es al río ok lo ideal sería primero comenzar con los del río porque ya están irrigados no varias veces para asignar trabajadores y crear la irrigación luego haz clic en el botón de próximo día para finalizar el día y empezar uno nuevo ok va por gestión de recursos y va por por como por turno se puede decir esto también se puede decir que es un juego por turnos no sale siguiente entonces acá dice crea un chunzo de cada tipo que no sabemos cuántos tipos hay recoge 400 de comida para el viojote haz clic en los parches de tierra cercanos bueno creo que esto es lo mismo que nos dijo la chica que empecemos con uno ok aquí vamos asignando los los estos muiscas que van a trabajar en este en este parque aquí también asignó otros tres entonces entre más asigne menos días requiere para manejarlo entonces qué pasa si asignó más cuántos puedo asignar por cada parche aquí por ejemplo asignó otro más aquí otro más aquí otro más y aquí otro más se asignó otro más oiga sí bueno ya sin éxito 2 o sea yo voy a una vez con tu asigné todos ahorita es capaz de que me dicen que asigne uno para yo que sepa la guerra o algo así para él ya los ocupe dice irrigando terminamos en cuatro días entonces damos el siguiente día ahí ya nos quedan tres días de mole siguiente día quedan dos días de hoy siguiente día queda un día es muy interesante porque acá hasta ahora estamos como cultivando o bueno no cultivando sembrando irrigando pero a medida que pasan los días mis per los personajes o mejor dicho los pobladores que tengo según la cantidad van consumiendo comida entonces por eso es importante que se esto se tenga comida para que la misma cantidad personas que tenga puedan consumir comida pero también hay que cultivar los y no debe llegar a un punto en que la comida llegue a cero y si yo no les he hecho cultivar pues no hay comida para nadie pasaron los cuatro días genial ahora iniciarán la plantación de las semillas o que ya irrigamos entonces vamos a iniciar la plantación de semillas de maíz haba maíz ok ya y nos vamos aprendiendo términos puedes mantener a los mismos trabajadores en el miuq que es el campo o la sabana o asignar unos nuevos pero al igual asignar nuevos no ya metí todos entonces démosle siguiente pero como inició la plantación ellos lo hacen solo recuerda si quieres reasignar personas a otra tarea haz clic derecho en el área para regresarlos al centro comunitario ok clic derecho para devolverlos y después asignarlos a otra tarea ok a ver de nuevo veamos continúa trabajando en el sistema de irrigación hasta que tus trabajadores terminen la siembra ok voy a quitar uno de cada zona uno de aquí uno de aquí uno de aquí porque requieren cinco días más para esto terminar la siembra ahora vamos a asignar estos cuatro otras cosas creo que estas zonas que tienen árboles no son para sembrar sino para cortar árboles y es posible que necesitemos la madera así que pongámonos pilas y adelantémonos un poco a eso este por ejemplo necesita dos días para recolectar para asumo que recolectar no sé cuánta madera este también está recolectando madera incluso hay un sonido de madera cuando lo coloco aquí lo asignó acá esto asignamos otro acá para madera y otro acá a ver qué pasa vamos a ver qué ocurre efectivamente van a recolectar cuatro de madera por cada día que pasa o sea que yo los puedo dejar infinitamente en verdad al parecer aquí la madera no tiene como un tiempo de vida por decirlo así obviamente pues la madera sabemos que obviamente si es un recurso que requiere un tiempo de recuperación pero de pronto aquí se tuvo más en cuenta como un tiempo más corto por decirlo así vamos sigamos aquí ya pasaron faltan tres días sigamos mientras recogemos madera que chévere falta un día otro día y listo muy bien hecho mi ue mi señor guau interesante el maíz está plantado y ahora necesitamos esperar a que las semillas germinen este momento es muy delicado pues una tormenta puede acabar con parte de nuestra cosecha y por eso es el momento de pedir una bendición si tenemos ya un chunzúa o sea un templo así que creo que nos va a tocar construir un templo nuestra gente ha estado cosechando maíz abba desde tiempos inmemoriales inmemoriales perdón la tierra es sabia y cuidará de nosotros ahora deberíamos construir un chunzúa o sea el templo no si no hacemos ofrendas a nuestros ancestros a nuestros dioses y a los espíritus del territorio perderemos su favor y nos enviarán un clima terrible que podría destruir nuestras cosechas imagínense para hacer esto necesitaremos ya o sea madera yo les dije me estoy me estaba adelantando así que envía algunas personas al campo al bosque perdón al cuye cuye no sé si se dirá cuye o cuye no cuye suena como cuye al bosque haciendo clic en él pues ya lo hice y me les adelanté y deja que trabajen algunos días hasta que tengamos 100 unidades de madera pues ya tengo 90 me faltan me faltarían dos un día y un puchito para recoger los 100 de madera no mentiras no con un día más ya tengo los 100 y hasta me paso entonces vamos a que ahora hago será que por ejemplo puedo asignar esta zona para sembrar por ejemplo vamos a ver qué pasa si yo los asigno esta zona para sembrar y vamos a asignarlos a estos no no hacen nada aquí ok pongamos a estos más a recoger más madera por ejemplo para recoger madera recoger madera para que recojan harta en varios días las imágenes deberían de coincidir what qué pasó que esto el google se puso a escucharme y a buscar mis fotos de madera what pero si yo ni lo llame esto si es peligroso hermano listo siguiente día mire ya 114 de madera ahora tenemos suficiente madera haz clic en un parche de tierra cerca al centro comunitario para construir un templo también podrás construir un tiba ue que sería un que un la casa de forja ok pero recuerda que perder mucho favor podría inducir el descontento de nuestras deidades o sea me van a entender que puedo construir el templo o la tiba ue porque pues tengo como la madera suficiente pero que es más importante empezar de una vez a construir el el chunzo porque asumo que el encargado de crear el chunzo es el el platero pero pues obviamente el favor al parecer se va perdiendo con el tiempo y un templo ayuda a que se mantenga el favor de los dioses entonces obviamente vamos por el orden en este caso si voy a irme por el templo ok entonces me dice que asigne uno yo lo asigno a y aquí me dice cambiar plan o sea para construir no dice que la construcción estará completa en 100 en 7 días ok entonces asignamos otro 35 días asignamos otro 23 días asignamos otro 17 días pues me parece bien a ver démosle wow 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 que bien como se es muy chévere de gestión de recursos pero está muy ok listo bueno creo que la cantidad de madera que se necesita no es tanta como la que estamos recogiendo entonces voy a quitar algunos de acá y los voy a asignar también aquí a que ayuden excelente 12 de madera me parece más adecuado estos fiva vientos traen mucha furia uy 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 eso va a impedir que crezca el maíz me aseguro este soque que es viento con lluvia o tormenta destruirá nuestra cosecha si continúa con esa fuerza deberíamos ser capaces de calmar a los espíritus o pedir a los dioses que intercedan en nuestro chunzo o sea nuestro templo pero es que el problema es que no tengo el templo creado me toca esperar para construir un chunzua o sea el templo ah bueno no eso ya me lo dijo entonces me va a tocar es asignar más trabajadores para que se termine en menos tiempo el el que el chunzua entonces si no se nos van a dañar se nos van a dañar la plantación y eso es peligroso por favor que no se dañe mi plantación oiga tan chévere el efecto si ven que la pantalla está con gotitas está muy chévere incluso hace como turbia la vista dentro del juego pues tampoco a nivel de que uno pueda no ver nada pero está bueno y también otro detalle que encontré cuando tenemos lleno de comida llamarlo así nuestra nuestra fuente de comida estos pláticos que hay acá estaban llenos ahorita al principio ahorita a medida que va disminuyendo la comida también van se van quitando se van quitando de acá que chévere no no sé qué otros detalles no me he fijado pero me parece muy chévere como tuvieron en cuenta esos detallitos tan pequeños ya falta uno falta un día falta un día por fin lo logramos el templo y ahí sí y ahí sí y ahí sí se arregló la tormenta no ah el chunza está completo allí podremos hacer nuestras ofrendas y pagan pagamentos para tener favor de los dioses los espíritus y nuestros ancestros ok siguiente también podemos pedir su intercesión para calmar el clima o pedir una mejor cosecha nuestro próximo paso a no ser que en tu sabiduría ya lo hayas hecho debería ser construir una forja para hacer el chunzo de oro de ni ni ya oro ni ya no sé cómo se irá sería chévere también saber cómo se dice los espíritus del territorio los verán con buenos ojos y serán muy necesarios para nuestro biojote o sea hacer los chunzos también aumenta como que el favor no para esto pone algunos trabajadores en tierra plana cerca el centro comunitario y usa el botón de planes de edificio para hacer la forja ok entonces de nuevo colocamos a alguien acá le damos cambiar plan no construir templo no taller de fundición creo que sería ese cierto si taller de fundición ese es el que tenemos que hacer asignemos varios para que se hagan el menor tiempo posible creo que 10 días es lo máximo que pueden hacerse incluso vamos a quitar estos dos ya que lo vamos a asignar acá y sigamos siguiente día 30 madera bien yo puedo asignar gente al centro al centro este del templo porque sigo perdiendo favor me da cosa a ver vamos a asignar gente hacer ofrenda como la hago puedo darle ofrenda ofrenda de maíz la cual me agrega 100 de favor pero me quita 50 de comida tengo comida suficiente puedo también pedirle que mejore el clima para que para el mal clima pero en ese momento el clima ya está bien o en decir la cosecha que mejora la producción de maíz pero sacrifico 50 de favor entonces no primero hagamos crecer el favor y después pedíamos que mejore la producción de maíz esta jugadita no se la esperaban no bueno sigamos sigamos 30 madera ahí se desmejoró el clima miren ahora vamos a pedirle entonces pues que por favor por favorcito que pare el clima a ver ya la pedí ya hice la ofrenda si lo mejoró pero ahora la comida se está disminuyendo ahora si me preocupa un poco ay dios mío ay dios mío ay no que pasó que pasó dice una comunidad cercana compartió boi que es el boi mantas y oro durante un ritual que realizaron en las lagunas de los paramos vecinos entonces dice así como bachue que es la diosa madre de los muiscas alimentó y crió a iguaque hijo y esposo de bachue porque bachue en la mitología eso sí lo recuerdo cuando chiquito tuvo un hijo pero ese hijo se convirtió en el esposo de ella no aceptamos y vemos de su seno para así crecer como hermanos y hermanas según esto obtengo 100 de favor 10 de oro y 100 de comunidad pero y la comida y donde cierro esta ventanita como la cierro a no esto no es como cierre esta ventana a dónde debo tocar para cerrar esta ventana eso sí como que no lo pensaron a mí allá ya ya esto siguiente día o que hay que porque si ya la comida que me queda es poca como que ya puedo ir a recoger este maíz ya está apenas para dar no no se ven las las estas amarillitas que hago dios mío me da cosa en nuestro afán por obtener madera para nuestras construcciones hemos agotado los recursos en un área del bosque o sea que si lo pensaron oiga que bien efectivamente aquí sí pensaron en que los recursos también se agotan y requieren un tiempo de recuperación yo pensé que no lo habían pensado ok en nuestro afán por obtener madera para estas construcciones hemos agotado los recursos tomar un largo tiempo para el que cuide logre recuperarse y ahora me preocupa en la comida siguiente día y ya no hay por fin pero no entiendo la que pasa si sigo perdiendo comida se me pueden morir parece que sí he perdido gente sí como que cada día que pasa pierdo gente si no hay comida bueno dice escuchas eso en la casa del platero en la casa del platero está lista sólo necesitamos un poco de niña de oro y estamos listos para comenzar nuestro trabajo ok no hay minas de niña cerca o sea de oro pero en otros pueblos o asentamientos existen pueblos amigos en donde este es más abundante entonces podemos intercambiar nuestros bienes por oro en el depósito despensa interesante lo que llamábamos lo que llamábamos lo que llamamos otro equipo ascribe en el depósito y luego en el botón de intercambio ok en ese sumo que es el depósito aquí nos da comerciar efectivamente pero que vamos a comerciar y esto que es como que ya está ah no dice que la cosecha estará en lista en siete días o sea que no debo meter a nadie todavía porque se demora en estar no esto pero bueno entonces que vamos a comerciar si la madera ya la gasté no sé no sé que puedo comerciar a ver vamos a comerciar vender comida o sea puedo obtener 10 de oro por vender comida pero pierdo 50 de comida vender sal pero como cuál es la sal yo no tengo sal o cómo será que si tengo sal esa ese producto no me sale aquí me sale comida madera oro muiscas favor y común donde está la sal o comprar maíz que implica pues dar 15 de oro pero obtener 50 de comida no sé no si tuviera sal la vendería pero vamos a decir que vamos a vender sal pero no sé dónde tengo tengo yo sal así sé que no tengo suficiente no no hay sal ojo de madre a ver veamos a ver si podemos ya trabajar el metal chunzo de un si kipka 70 de oro el otro es de 40 y el otro es de 50 ninguno de esos me sirve bueno vamos a asignar más gente para para sacar madera para sacar madera de acá es la única que me queda es lo único que me queda ya no puedo hacer nada más vamos a ver el siguiente día que sigan recogiendo madera y por cada día que no le más damos comida nuestros muiscas van a perder vamos a perder uno de ellos dice es momento de ir a turme que aquí si se tapa un poco la descripción de turme que a no dice esmeralda esmeralda ok esto la última vez que nuestra gente estuvo allí encontrado numerosos su ano chuve chuecuta es esmeralda turme que entonces bueno sé que turme que es una tierra es un es un es un municipio no pero bueno esmeraldas y oro seguramente traídas desde somondoco municipio del departamento boyacá en donde se encontraban las minas y esmeraldas más importantes para el pueblo muisca sin embargo nuestras tierras están demasiado lejos de somondoco y para nosotros las esmeraldas son bastante escasas deberíamos guardar los artículos que hemos hecho con esmeraldas para el cacique mayor y el jote o deberíamos intercambiarlos en turme que entonces dice se nos acaba la comida y no podemos comer oro ni ni chuecuta que es no sé ahí si no dice que es intercambiamos los por comida entonces puedo dar 10 de oro y me dan 200 de comida o necesitamos madera para construir más ue y ca no podemos construirlos con esmeraldas entonces 10 de oro y obtengo 200 de madera o no necesitamos nada qué hacemos renunciamos esperamos que voy a esperar a que llegue el alimento voy a decir que no no nada voy a dejar a que pase el tiempo ya pronto tendremos alimento verdaderamente estamos bendecidos mira el color que tiene ese maíz hay que bendito sea debemos cosechar los muy uy o sea los campos para reunir la comida envía trabajadores a los campos puedes enviar tantos como quieras entonces vamos a empezar entre más personas en el campo los frutos de la tierra se cosecharán más rápido entonces vamos a llevar a varios varios de aquí porque teníamos un poco vamos a llevar a varios ahora sí que recoja un poquito madera y vamos a llevar los varios a trabajar aquí tenemos otro de acá listo creo que ya asignados todos entonces que empiecen a recoger comida y más y sigan recogiendo madera ahí van ahí van recogiendo más como en madera por fin un hijo de madre favor a hacer ofrenda primero sacrificamos 50 de comida para obtener 100 de favor y ahora vamos a pedir que se bendiga la cosecha a lo que para el mal clima listo ya sigamos siguiente día siguiente día siguiente día siguiente día siguiente día esto ya agotaron la madera así que lo saco de acá y los meto a este campo siguiente día siguiente día sigue otra vez el mal clima de nuevo hagamos ofrenda otra ofrenda siguiente día siguiente día es nuestro turno para organizar el mercado del casi casgo dominio de un jefe al ser los organizadores tenemos acceso a unas ofertas interesantes una comunidad cercana está es chévere porque el juego también tiene como eventos eventos en donde hay ciertos como no sé si se puede decir como eventos de democracia de comercio también se puede decir hacer los organizadores tenemos acceso a unas ofertas interesantes una comunidad cercana está ofreciendo algo de madera por un poco de maíz aceptan el intercambio doy 30 de comida y me dan 100 de madera me está buena la oferta o en otra donde dice otra comunidad dice que no tiene bienes para comerciar pero si brazos fuertes 5 de ellos se nos unirán por un poco de oro y madera 10 de oro 25 de madera y nos dan 55 muiscas no no la verdad me parece más está sigamos siguiente día vamos a ver si podemos ya comprar oro quiero comprar oro doy 50 de comida y obtengo 10 de oro entonces démosle comerciar 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 y comerciar hagamos el primer chunzo chunzo es que se llama así chunzo entonces esto vamos a ponerlo a hacer trabajar el metal vamos a crear este el primero el el psiquip creo que es el más el más poderoso de todos no sé pienso yo vamos a darle siguiente día siguiente día otra nueva otro nuevo evento dice tenemos la oportunidad de comerciar con pueblos cercanos pueden no ser muy acá pero su mercancía es grandiosa hay un error que me dio en el juego ahorita se me quedó acá el el icono de cuando yo quise saber qué significaba campo sabana se me quedó ahí ahora ya no me deja ver así si me deja ver los otros ok los tegua que son los tegua hay ahorita se me salió que eran los tegua miren ahora se me está quedando las pantallas ahí como acumuladas tegua pueblo indígena vecino de los muiscas y propio del pie de monte llanero se caracterizan por su amplio conocimiento en plantas medicinales y alucinógenas al igual que en venenos guau interesante los muiscas ejercían sobre ellos una gran influencia política guau bueno acá dice los tegua tienen increíble conocimiento en plantas medicinales como lo dice ahí están dispuestos a enseñarnos y el conocimiento nos beneficiaría mucho pero el precio retrasaría nuestro avance en las preparaciones para el viejo te esto no entiendo porque retrasaría ahí dice que nos aumenta 200 de comunidad y 100 del costo de comida entonces no sería más 100 sería menos 100 o sea nos valen o están los laches quienes son los laches sumo que otro pueblo no sale como la información otra vez tengo problemas pueblo indígena vecino de los muiscas hicieron intercambios con los muiscas principalmente de textiles miel de abejas coca y algodón entre otros productos son probablemente los antepasados del actual pueblo indígena uva interesante bueno dice que valoran bastante nuestra febrería intercambiemos un poco de oro por buena cantidad de madera y comida no no porque ese oro lo necesito para construir la el el chus el chusco entonces vamos a darle a esta opción uy ahora se me quedó este cuadro acá se me están acumulando cuadritos por ese pequeño puxito dice las tierras bendecidas por los espíritus y las energías de las momias de nuestros antepasados continúan compartiendo sus bendiciones con nosotros aprovechemos estos obsequios de nuestros antiguos dice las lluvias llegan cuando se necesitan y se van sin sobrepasar su bienvenida el sol a son como eventos que nos benefician de pronto porque hicimos algo bien no el sol brilla con una luz confortante y los vientos siempre soplan suavemente realmente estamos bendecidos por la tierra nos dan 100 de comida y 100 de comunidad que bien y el siguiente día vamos a hacer una ofrenda porque siento que de nuevo estamos el siguiente día bien ya se arreglar la cosa la madera nada que crece seguimos recogiendo esto comidita que bien comidita 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 se vuelve a perder el favor se está perdiendo el favor hoy nuestras tejedoras se han acercado a nosotros con mantas tan hermosas que bochica es el dios héroe de los muiscas figura civilizadora que les enseñó a hilar el algodón y hacer mantas debió haberlas visitado en sus sueños y acá y no acá nos joden mucho con con esto no podemos ver nada bueno dice que acá las podemos ofrecer a un hip está en el mercado dice que tanta belleza enriquecerían mallas parlanchinas en las tierras calientes no se costó de comida 50 no me parece tan alto que no sé no quiero que se queden estas estas imágenes estas pequeños cuadros a ellos si no se me ofrezcan las de vuelta bochica sólo él merece tanta belleza y nos da 50 de favor bueno a él a bochica que nos genere favor vamos vamos otro evento a lo logramos el primer chuzo la tierra nos ha alimentado con sus frutos es tu decisión si la debemos dejar descansar o sembrar de nuevo recuerda que cada persona comerá una unidad de comida cada día eso bueno eso ya lo sabíamos del principio ok y cuánto es el tiempo considerable queríamos dejarla descansar según el juego esto que hacemos la dejamos descansar ok dejemos la descansar a ver qué pasa o sea asumo que para saber si ya descansó la tierra es porque vuelve a estar este cuadrito en blanco no hay se me borraron por fin estos cositos que teníamos pidamos por favor buen clima de nuevo sigamos vuelve y el clima se pone un poco pesado a esto ya esto ya comida comida compremos más oro no creo que es lo ideal para hacer el siguiente uno de esos vale que 40 creo uno de estos cosas trabajar el metal de 40 de oro ya casi ya que si recuerde que hay que el objetivo del juego es tener los tres chunzos y aparte es que recoger 500 de comida entonces por el momento ahí vamos ahí van pasando los días esto sí ya terminaron sigamos otro chunzo hecho vamos a comprar más oro entonces como es la cosa oro creo que también valía 45 o 50 cuánto valía ese 50 fue madre no me alcanza o si a ver no no me alcanza dice unos hombres del pava han venido armados wow pidiendo un nuevo tributo quienes eran los pava encomenderos ah hablamos en este caso ya estamos hablando de los españoles que si les damos lo que debemos o sea 10 de oro ofrezcamos les algo de oro para ellos con la condición de que se olviden de este tributo por un tiempo o sea sobernarlos o negarse a pagar uy hijo de madre no sé podemos rebelarnos realmente no eran o sea imagínense tener que pagar tributo por nuestras propias tierras pero vamos por el lado de no queremos que molesten no nos molesten entonces vamos a la 10 de oro al igual no puede ahorita hacer el mmm uy hijo de madre el favor bajo Dios mío que hago que hago pero para obtener más favor necesito comida y la gasté comprando oro ay caray 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 que hago no me voy a poner a cultivar la tierra de nuevo arreglarla porque que más si no vamos a seguir perdiendo favor y eso nos aumenta el riesgo de tormenta este ya terminó este ya terminó ahí ya empezó el crecimiento vamos a esto también ay Dios mío se nos va a ver afectado el maíz cada vez aumenta el riesgo de tormenta no ay Dios mío solo me quedó un whiska la cagué voy a perder el juego no me si me olvida que si quedas sin comida ellos también iban a ir desapareciendo oh my god y no puedo comprar comida bueno les comento que después de que era un poquito perdido tuve que como reiniciar el juego así que ya llegué como a un punto similar a donde estaba anteriormente y me apareció esto por ejemplo de que los españoles esto trajeron sacerdotes y los quieren ubicar en un nuevo territorio si esto allí enseñarle los caminos al Dios que llama nuestro señor y salvador entonces ahí tenemos dos opciones que quien irá ir está libre de hacerlo y se nos irían cinco muiscas o la opción de nadie irán a ninguna parte ya hacemos suficiente con ofrecer tributo a sus gobernantes nada bueno saldrá de esto entonces yo creo que démosle esta primera sigamos bueno les comento que ya llegamos a 573 de comida ya casi estamos acercados a 600 después de bregar y bregar y bregar o sea es una locura llevo ya 728 días del juego haciéndole a esto a ver si por fin lo logramos lo logramos por fin uff que tremendo a ver dice la noche ha llegado al fin estamos rodeados de risa bailes y facua o sea chicha no nuestros ancestros santuarios y el gran hipqua deben estar sonriendo junto a nosotros nuestras ofrendas fueron recibidas con brazos abiertos y con sonrisas y se unieron a las ofrendas de todas las otras comunidades cercanas estamos unidos en la vida y en la muerte prosperamos que todos vivamos después de la muerte en los recuerdos memorias y luchas de nuestros descendientes mis chichoscua a ustedes nos ay esto me tapa bueno abrazamos felicitaciones ganaste el juego en 730 días y pues listo amigos eso es todo pero miren como un jueguito desarrollado en 16 días cuenta con varias mecánicas propias de juegos de gestión de recursos muy bien elaboradas con cierto nivel de dificultad que ahora está pero además con unos objetivos definidos que eran los chunzos y los 600 de comida pero siempre cargado de eventos que podían afectarnos en cierto modo la recogida de comida la obtención de oro que era como lo más difícil en el juego la madera pues se recogió y ahí se quedó incluso esto y mantener el favor eso era lo más tremendo había que estar muy pendiente de verdad amigos que grandioso juego que gran juego y muy bonito más que todo en la parte educativa siento que tiene un gran potencial en la parte de jugabilidad claro la tiene obviamente un juego como este tiene que pulirse más para de pronto facilitarle la dificultad a personas que de pronto más que todo vienen es por la parte como les digo lingüística histórica de estudio de pronto esto pero me parece excelente fue un juego desarrollado en 16 días con un equipo sorprendente en todo sentido en el aporte a la música en el aporte al diseño en el aporte histórico en el aporte programación en todo sentido de verdad muy bien hecho y pues eso es todo amigos muchas gracias por haberme acompañado en otro capítulo más de videojuegos colombianos y los invito a que nos compartan sus juegos nos los dean a conocer muéstrenlos al mundo no se queden con ellos hagan sus redes creen sus su marca desarrollenla denla a conocer LinkedIn es un buen espacio para dar a conocer las marcas creen su Twitter el Instagram manténganse activos en redes y bueno muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima bye bye gracias